Bueno, vamos a hablar, esto es muy pero muy importante porque siempre traemos noticias bastante flojas para los jubilados porque los aumentos no son tan reales y son muy poquitos, bueno, esta es una buena noticia de verdad porque aquellos que vienen con juicios, juicios que incluso han ganado y que tienen sentencia firme y que no los cobraron porque siempre ANSES pone un pero o pone una petición a través de la justicia Bueno, finalmente el gobierno ordenó que ANSES pague esos juicios con sentencia Son 94.000 jubilados que van a cobrar, a ver, son 1.000 juicios que se sentencian por mes Un montón de jubilados que están justamente con estos conflictos porque tienen que tener una jubilación más que la mínima pero ANSES no se lo reconoce por aportes, a veces tienen que cobrar una pensión además de la jubilación y por cierta falta de papeles tampoco se lo reconocen Finalmente logran ganar ese juicio pero en el tiempo se va desvaneciendo y tienen que incluso a veces iniciar un segundo juicio para que le reconozcan el primero Bueno, lo cierto es que a partir ya de julio van a empezar a cobrar, pero atención esto ¿Qué va a pasar? Si vos estás cobrando la mínima pero en realidad la ley y la justicia decretaron que vos tenés que cobrar un poco más lo que vas a empezar a cobrar en julio es el reajuste Recién en septiembre, octubre se va a dar a conocer el plan de retroactivo o sea, aquello que te vienen debiendo desde la fecha de tu sentencia en adelante Ahí van a decir cómo se va a pagar, si va a ser cuotas, quiénes van a cobrar primero y lo cierto es que a partir de este mes los que van a cobrar el reajuste son aquellos jubilados que tienen sentencia de acá a 120 días, o sea que acaba de salir su sentencia firme o salió hace un mes Los que van para atrás, bueno a medida que se van a ir acomodando las fechas van a ir entrando también en este beneficio, en realidad no es un beneficio, es una cuestión justa porque si ganaste el juicio ya era hora de que empiecen a pagártelo pero lo cierto es que los más nuevitos, las sentencias más nuevas son las que empiezan a cobrar en julio y después se va a ir hacia atrás Recuerden, es solamente la actualización del valor de lo que cobran por mes y a partir de septiembre vamos a conocer el nuevo plan para que se cobre ese retroactivo, esa deuda Así que son buenas noticias Bueno, claro que son buenas noticias Es muy difícil ganarle al Estado un juicio al ANSES más y que te respeten la sentencia el triple Más aún Más aún, muy complicado